Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, de lo hermoso de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Vampiro Hasta que te conocí Viví la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer, antes y el pasado, mucho más Hasta que te conocí Viví la vida con dolor Viví la vida con dolor No te miento, fui feliz No te miento, fui feliz No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te miento, que no te miento Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer, antes y el pasado, mucho más Es soledad Es soledad Es soledad Es soledad Es soledad Necesito de alguien Que me haga compañía Ya no quiero morir Llena de agonía Hasta que te conocí Supe lamentar No te miento, fui feliz Pero de ti no quiero saber más 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 Mundo de la Salsa.